Pues económicamente batallando mucho, porque pues al faltar él, tuve que buscar trabajo yo, pagar porque me cuidaban a los niños. El 13 de febrero el esposo de Yesenia se dirigía al trabajo cuando fue detenido por la policía y su vida cambió. Caminó a trabajo y lo paró un policía, entonces como él no tenía ninguna identificación, el policía pasó su caso para migración. La organización Raíces está haciendo cargo del caso del hombre cuyo nombre y nacionalidad no serán dados a conocer por seguridad. Recibimos una llamada de una monja que es amiga de nuestra organización, explicando que un miembro de la iglesia católica donde ella trabaja fue agarrado por migración después de una parada de policía. El hombre tiene dos hijos, uno de ocho años y otro de apenas tres meses. Él ha sido el principal proveedor de su casa. Sin embargo, su esposa, quien convalesía de una cesárea, tuvo que buscar la forma de tratar de mantener a su familia y empezó a trabajar en el área de construcción. Mi esposa estaba trabajando con esa persona, entonces al faltar él, pues yo le pedí trabajo, porque no tenía otra salida y no tenía tampoco en qué moverme. O sea, fue bien difícil y fue del modo que yo quise ir a trabajar ahí. Para Yesenia fue un trabajo muy pesado por las condiciones en las que ella se encontraba. Cuando anduve trabajando, o sea, como era pesado el trabajo, ahorita tengo mucho dolor todavía, o sea, me está dando dolor en la cesárea. Ya no pude seguir trabajando y no tengo modo de entrada de dinero de ninguna parte. Yesenia dijo que la situación se ha vuelto muy difícil para sus hijos y para ella. Tuvieron que salirse de su casa por no tener dinero para pagar la renta. Unos amigos de la iglesia le ofrecieron que se quedara con ellos. Sin embargo, es muy difícil para todos, especialmente para su hijo mayor, quien extraña mucho a su padre. Incluso hizo un dibujo de cómo ve a su familia ahora. Ahorita, porque los señores Molina fueron los que, como amigos de nosotros, me ofrecieron venirme para acá a vivir con ellos, pero es muy difícil. Desde el centro de detención, MRR dijo a Mundo Hispánico que le preocupa mucho su familia y que sabe que no están bien, aunque su esposa le diga lo contrario. La abogada Russell indicó que la organización Raíces ha solicitado una fianza para el hombre, misma que ya se le fijó. Le dieron fianza de $2,500 dólares, que es una fianza muy baja para migración, pero a la misma vez para esta familia está bien difícil para pagar en este momento, así que el señor no está para ayudarles económicamente. Entonces, la familia necesita toda la ayuda que la gente puede ofrecer para que ese señor pueda salir de detención para estar con su familia. Raíces ha habilitado una página de internet a donde se pueden hacer donativos para la familia. El hombre se presentará en los próximos días ante la corte de inmigración. Mientras tanto, su esposa Yesenia y sus dos hijos esperan que el hombre pueda regresar a casa pronto. No deben de actuar de esa forma con personas que solamente se dedican a trabajar y a sacar adelante a la familia. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Gracias por ver el video.